La vida de Jijichen, el director elegante y hermoso al que todos respetaban, tuvo una noche candente con una desconocida o eso es lo que le dijeron, pero él no recordaba, producto de ello tuvo un hijo, pero aún así sentía que algo le faltaba, pero cuando vio a Anjuhiu se sintió extraño, ella era alguien que nunca vio o eso pensaba, esta también tenía un hijo, cuando se encontraron por segunda vez, se dieron cuenta que sus hijos eran similares, eso era porque ambos eran sus padres, pero ellos, no recordaban haberse acostado, bienvenidos a Dramavia, suscríbete, hoy les presento, nacidos para estar juntos, todo empezó hace unos días, estaba a punto de comenzar una gran ceremonia, la empresa Jijichen firmaron un contrato de cooperación, por lo que el hijo del presidente, Eow Eow, salió rápidamente del auto, inmediatamente salió su padre, Jijichen, guapo, elegante, un hombre perfecto, ambos caminaron por la alfombra roja, mientras tanto, Anjuhiu junto a su hijo Buding planeaban robar el collar que se presentaría en la celebración ya que este era una herencia familiar de Anjuhiu, ella solo quería recuperarlo, pero sin querer hizo que la alarma sonara, el guapo presidente mandó a buscar a los causantes, en medio del camino se encontró con Anjuhiu, cuando la vio se sintió raro y empezó a tener un breve recuerdo, cuando recobró la conciencia, su secretario le trajo a su hijo, él sentía que su pequeño estaba algo raro, más porque no sabía cuando se había cambiado, pero no le importó, lo mismo sucedió con Anjuhiu, quien se llevó al pequeño elegante sin saber que no era el correcto, cuando Eow Eow llegó a la casa de Jijichen, era extremadamente ordenado, mientras que Buding era muy travieso, pero cuando vio la foto del presidente junto a su hijo se dio cuenta de que era muy parecido, mientras Anjuhiu conversaba con su amigo, diciéndole que cuando llegó al lugar el collar no estaba, alguien más se lo había llevado, Eow Eow pensaba que estos eran unos secuestradores, pero cambió de opinión al ver la foto de esa mujer junto a Buding, se dio cuenta de que ella era su madre, en medio de la noche ambos niños planearon escapar, estos dijeron que extrañaban a sus respectivos padres, pero para estos ellos estaban raros, por eso el presidente lo llevó a un psicólogo, lo mismo hizo Anjuhiu, por eso ambos hermanos se encontraron en el pasillo, pensaron que eran un reflejo, pero luego comprendieron que eran hermanos, Anjuhiu seguía preocupada, por eso sin querer se encontró con el presidente, él la había estado buscando, pensando que era una ladrona, pero ella le dijo que ese collar era de su madre, eso dejó de importar cuando ambos vieron que sus hijos se parecían, solo había una respuesta a eso, ambos eran los padres biológicos, Anjuhiu no lo podía creer aún así empezó a imaginar cosas candentes, lo mismo hizo el presidente, pero lo negó fuertemente, aún así ambos coincidieron en que habían perdido la memoria, ambos recién se conocían pero ya se llevaban mal y el único que sufría era el pobre secretario, el presidente no lo soportaba así que quería la custodia de sus dos hijos, Anjuhiu se negó, el gran padre preparó la comida saludable, pero a nadie le gustó, así que la madre lo intentó, él no confiaba en su capacidad pero ella lo cayó con una cuchara de comida, él sintió que ese momento era algo extraño, por eso pidió que convivieran juntos, Anjuhiu aceptó, pero ella se pagaría todos sus gastos, su hijo dijo que su padre era rico, pero aún así ella se negó, ya en la noche llamó a su amigo para decirle que se había mudado a la casa de un conocido, el presidente era curioso por eso escuchó a escondidas, su hijo lo atrapó así que no tuvo otro remedio más que decir que estaba monitoreando a una sospechosa, el presidente estaba pensativo, pero al ver la cara de Anjuhiu con su mascarilla, se asustó demasiado, pero cuando sintió el aroma de su mascarilla, supo que esa mujer había roto su hermosa planta de menta, él quería gritar, pero sin querer acercó su rostro demasiado al de ella, por lo que su hijo pensó que su padre quería besar a su madre, mientras el director era sumamente ordenada, Anjuhiu la madre de sus hijos era todo lo contrario, aún así el director decidió pedir algo para ella, ésta se entusiasmo, pero el pedido eran plantas de menta, por eso Anjuhiu decidió salir a comprar ropa para Eou Eou, diciendo que su padre lo hacía vestir de manera anticuada, el presidente se quedó con su otro hijo, trató de enseñarle etiqueta en la mesa, pero terminó todo mal, así que solo decidió unirse a las travesuras de su hijo y vestir de dinosaurio, hasta que se quedó dormido, mientras tanto Anjuhiu llevó a su pequeño a conocer la verdadera comida, su hijo se resistía a comer, pero cuando probó no pudo parar, cuando ella quiso pagar la ropa sus tarjetas eran rebotadas, así que el guapo presidente apareció y pagó todo, pero Anjuhiu dijo que pronto le pagaría, en la noche empezó a comer y beber, al ver al presidente lo invitó a comer, el igual a su hijo se resistió, pero al probar no pudo evitar querer más, así ambos se emborracharon, ella le pidió que pagara por la comida, él le dijo que lo haría pero ella sería su deudora, ella le preguntó por qué se apresuraba a ser, su acreedor, él solo respondió besándola. Al día siguiente el presidente se apresuró a ir a la reunión de su hijo, Anjuhiu no quería que las personas supiesen su relación, pero él la puso contra la pared. Aún así él no pudo ir. En la reunión las madres hablan a sus espaldas diciendo que ella había usado a sus dos hijos para entrar a una familia rica, en ese momento llegó el presidente para defenderla, pero ella lo sacó, él le dijo que esas mujeres hablaban así porque lo habían obligado a asistir a citas. Ella lo felicitó diciendo que ella también tuvo citas, pero le dijo que no quería oírla hablar de otros hombres, la profesora los llamó diciendo que sus hijos parecían sentir una guerra fría entre sus padres, pero al verlos discutir con tanta pasión les dijo que parecía haber un sabor dulce entre ellos, ya en casa ella casi cae, pero el presidente la sostuvo. Anjuhiu recibió una llamada de un familiar diciendo que le entregaron su collar, ella lo buscó, pero este familiar solo quería pedirle dinero. Gracias a él ella se había endeudado varias veces, pero el presidente llegó, el familiar fue atrapado, ella estaba asustada, así que el presidente la abrazó. Anjuhiu pudo recuperar el dinero que había perdido, por eso quería pagarla al director, pero este sabía que la linda madre de sus hijos es una diseñadora, así que pidió un traje, a la mañana siguiente el amigo de Anjuhiu estaba en la puerta, ella quería esconderlo pero su hijo lo llamó padre, el presidente se ofendió. Cuando el amigo vio que los hijos de Anjuhiu eran el vivo retrato de su padre, quiso golpearlo diciendo que él la había abandonado, por eso quería llevarse a Anjuhiu, el presidente no quería que se vaya, cuando ella dijo que se quedaría se sentía aliviado, por eso la abrazo. Al día siguiente el presidente presentó a Anjuhiu con su madre, aún así parece que no le agradaba a su nuera, ya que tenía a otra mujer en mente. Anjuhiu le preguntó al presidente si realmente quería ser parte de su familia, él solo dijo. Cuando ella despertó, el presidente estaba a su lado, él no podía soportarlo más, por eso la besó, él quería más niños, pero todo esto solo había sido un sueño caliente de Anjuhiu. Cuando despertó, no quería estar cerca de él, el presidente sospechó, pero ella escapó, pronto alistó su maleta, ya que tenía un trabajo fuera de la ciudad junto a su amigo, el presidente estaba celoso. Cuando Anjuhiu llegó al hotel, el empleado era muy atento, resulta que el presidente la había perseguido. Él paraba junto a ella, marcando territorio a cada momento, cuando llegó el cliente con quien se reunirían, esta era Yao, la mujer con quien el presidente había tenido una alianza comercial y la mujer que su madre quiere por nuera, ella insinuó que el presidente estaba jugando a la casita con Anjuhiu y preguntando si ya se había cansado. Anjuhiu se sintió incómoda por eso salió del lugar, el presidente no soportó a Yao y la dejó. Más tarde Anjuhiu estaba a punto de firmar un acuerdo con Yao pero el presidente la detuvo, mientras la llevaba al hotel tuvieron una discusión, ella le reclamaba por haber arruinado su trabajo y estar siempre con su amigo, ella en respuesta le reprochó por estar con Yao. Él le dijo que fue su madre quien lo lanzaba a esa mujer, pero él nunca cedió, en ese momento tuvieron un accidente. Hace años el joven presidente conoció a una linda joven en una isla, ella era extrañamente interesante, un día bebieron más de la cuenta, la joven le preguntó si él quería ser su familia, él en respuesta la besó, él creía que sería un pervertido si quería besarla más, pero ella lo besó aceptándolo, así pasaron los meses, ella quedó embarazada y dio a los mellizos, sus días eran felices, un día cuando volvió a casa ella no estaba. Anjuhiu se había enterado que la persona que amaba era un hombre rico que tenía una prometida, él quiso aclarar las cosas pero tuvieron un accidente. El presidente despertó, él recordaba todo, pero Anjuhiu parecía no recordar todavía, su secretario le dijo que el impacto del accidente hizo que recordara, él quería que Anjuhiu también recordara por eso empezó a revivir momentos pero no funcionaba, aún así él la amaba por eso puso un anillo en su mano, ella le dijo que ese anillo no era el que solía ser, esas palabras sonaron raro. El secretario estaba triste por la situación, pero su jefe aún creía que había tiempo para formar nuevos recuerdos con la persona que amaba, todo esto ella lo escuchó a escondidas. Ella todavía tenía un trabajo con Yao, esta rechazó su propuesta diciendo que era basura, por eso ella se empeñó en mejorarla, por eso el presidente la llevó a pasear, en el camino la cubre del frío, ella en respuesta lo besó. Anjuhiu terminó su trabajo, pero se quedó dormida, el presidente la llevó en sus brazos, cuando la dejó en la cama ella no lo dejó ir, así durmieron juntos, en la mañana ella pensó que habían hecho algo más de la cuenta, pero no fue así, cuando vio al presidente a su lado jugó con su cabello haciéndolo despertar, él se puso coqueto pero ella lo apartó, el proyecto de Anjuhiu fue aprobado, ella estaba feliz pero Yao le dijo algo que hizo desaparecer su sonrisa. Cuando llegó a casa, el presidente la esperó con una cena especial, ella le dijo que recordaba todo, él se molestó al saber que ella había mentido, pero Anjuhiu le dijo que el más mentiroso era él, resulta que él había contratado a un abogado justo cuando la conoció, con el fin de quitarle la custodia de sus dos hijos, él le dijo que en ese entonces no confiaba en ella, pero ella estaba dolida pensando que él nunca la quiso, solo se acercó a ella para quitarle a sus hijos por eso fingió quererla, pero él la amaba de verdad, pero ella tomó sus cosas y se fue, pronto sus hijos llegaron, el menor no se enteró de lo que sucedió, pero su hermano supo rápidamente al ver a su padre triste y el ropero vacío, el presidente le prometió a su hijo que traería a su madre pronto, por eso visitó al amigo de Anjuhiu, él le dijo que hace seis años su prometida Yao conoció a Anjuhiu, esta le dijo que ella solo era una carga, por eso ella escapó de casa junto a sus dos hijos, después del accidente solo pudieron traer a uno, ella no recordaba nada, por eso le dijeron que, ella nunca había mencionado al padre del niño, mientras que a el presidente Yao le dijo que la madre de su hijo es una cazafortunas que solo quería su dinero, por eso abandonó al niño, a pesar de todas esas mentiras ambos sentían que algo les faltaba, finalmente el amigo de Anjuhiu le dijo al presidente donde estaba ella, al llegar la encontró sumida en la tristeza entre latas de alcohol, ella le dijo que estaba molesta con él pero no podía evitar quererlo, así se quedó dormida, él se sentía profundamente culpable, a la mañana siguiente el presidente secó el cabello de Anjuhiu mientras pedía perdón, ella se disculpó con él por no haberle contado sobre lo sucedido hace seis años, ambos se querían por eso pasaron una dulce mañana, mientras tanto el familiar de Anjuhiu se había aliado a Yao, él le dijo que podía darle el collar de su madre pero ella no le creyó, en ese momento llegó el presidente, ella temía que Yao tomara represalias y así fue, los pequeños fueron secuestrados, Anjuhiu estaba profundamente preocupada, cuando vio el vídeo que su familiar le mandó, ella se dio ante todo lo que le pidió para recuperar a sus hijos, pero el presidente los protegió, cuando volvieron a la empresa, el presidente le regaló un globo a Anjuhiu, dentro de él estaba un anillo, él quería que ella se casara con él, pero fueron interrumpidos por Yao, esta le dijo que ella lo quería, si él estaba dispuesto a dejar todo atrás ella estaría dispuesta a apoyarlo, y aún mejor sus hijos tal vez no sufrirán otro secuestro, al escuchar esto el presidente la alejó, Anjuhiu no se contuvo y la abofeteó, al llegar a casa Anjuhiu hizo dormir a los niños, el presidente quería estar con su esposa por eso la llevó a la cama ahí, le entregó el collar de su madre, ella estaba agradecida por eso lo besó, ambos eran felices, no podían evitar tener muestras de afecto, pero Yao no lo soportaba por eso quiso atropellarlos, su padre la detuvo a tiempo y pidió perdón a el presidente, en la empresa aún faltaba dinero para el proyecto que se estaba pensando realizar, en ese momento llegó Anjuhiu, ella dijo que daría el dinero que faltaba, resulta que su madre le había dejado una gran herencia, el presidente estaba orgullosos de su esposa por eso mostró su certificado a todos, en casa él preparaba las comidas, pero su esposa tuvo náuseas, sus hijos creyeron que pronto tendrían una hermanita, este es el fin. Gracias. Gracias.